Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video sobre Game of Thrones y en esta ocasión, dado que recientemente se celebraron 7 años desde que esta serie viera la luz por primera vez, hablaremos, a manera de resumen, sobre las regiones y los reinos que componen al continente más grande de la saga. Como siempre, cinturón de seguridad y… ¡vamos para allá! En el mundo de canción de hielo y fuego, la mayor parte de las tramas se desarrollan en una tierra medieval ficticia llamada Poniente, cuya longitud de punta a punta es de 5600 kilómetros, aunque lo cierto es que no sabemos dónde termina el norte. Por otra parte, su anchura, de este a oeste, es de 2250 kilómetros. Como vemos en esta imagen, si comparamos por ejemplo Poniente con África, estas serían aproximadamente sus dimensiones. Ahora bien, demos un recorrido por las diferentes zonas. Comenzamos con las Tierras de la Corona, en donde encontramos la capital de los Siete Reinos, Desembarco del Rey, misma ciudad que fue fundada por Aegon el Conquistador hace más de 300 años. Ahí encontramos actualmente la Fortaleza Roja, ese castillo donde se encuentra el Trono de Hierro y desde donde se gobierna. Otro punto de interés aquí es la isla de Rocadragón, la que fuera en su momento el asentamiento de la Casa Targaryen y que cuando comienza la serie funge como base de Stannis Baratheon. Nos desplazamos ahora un poco más hacia arriba llegando a las Tierras del Valle, mismas que son custodiadas por la Casa Arryn en el Nido de las Águilas. Aquí encontramos una cadena montañosa casi impenetrable, la cual le deja algo aislada pero también protegida. Es una región altamente fértil, donde encontramos por ejemplo Los Dedos, el lugar del asentamiento de la Casa Baelish de donde proviene Meñique. Además, otro punto de interés es Puerto Gaviota, desde donde parte un personaje muy importante hacia Braavos en la cuarta temporada. Damos un salto hacia el norte, la región más extensa, fría, antigua y menos poblada de todo Poniente, donde los Stark de Winterfell o Invernalia son la casa principal y prácticamente la familia protagonista de Juego de Tronos. Ellos fungen como guardianes ancestrales de ese territorio de lomas, bosques y llanuras, azotadas por el viento y la nieve que se extienden desde la zona pantanosa del cuello hasta el muro, esa inmensa barrera de hielo que separa a los Siete Reinos de las Tierras del Eterno Invierno. Ahí encontramos el Castillo Negro, base de la Guardia de la Noche, quienes protegen al reino de las amenazas como los salvajes y los Caminantes Blancos. Solo haré un poco de énfasis en Puerto Blanco, donde si ya viste todos los capítulos, sabrás que ahí llegarán dos personajes principales en la octava temporada. Como dato curioso, la mayoría de los habitantes del norte, siendo descendientes de los primeros hombres, adoran a los antiguos dioses y sus árboles arcianos, distinguiéndose del resto de la gente que es seguidora de la fe de los siete. Dicho esto, nos trasladamos hacia las Islas de Hierro, donde los Greyjoy, famosos por ser grandes navegantes, saqueadores, contrabandistas y hombres crueles que adoran al dios ahogado, dominan tres importantes islas. Su asentamiento es Pike, y por lo general, debido a sus costumbres, siempre andan causando mucho lío con invasiones y rebeliones ocasionales. Un poco más abajo encontramos las Tierras de los Ríos, una zona conocida por ser el corazón palpitante de Poniente, en donde corre el Tridente, que es quizás el río más grande e importante del continente. Ningún otro lugar ha visto tantas batallas, ni ascender y caer a tantos reyesuelos o casas reales. Sus historias, entretejidas entre mitos y canciones, son protagonizadas por las hazañas de héroes y caballeros legendarios que han dejado su marca en runas sobre piedras desgastadas. Esas narraciones pintorescas de aventuras se han popularizado gracias a los bardos y, en general, hay muchas andanzas que enriquecen su cultura. Esta zona, gobernada por la Casa Tuli de Aguas Dulces, o Riverrun, comprende tierras de planicies, bosques, colinas y arroyos ideales para ser poblados, cultivados y conquistados. Entre los sitios importantes están los gemelos, pertenecientes a la Casa Frey. A su vez están las Ruinas de Harrenhal, que en su momento fuera el mayor castillo de los Siete Reinos, hasta que Aegon el Conquistador lo derritió con su dragón Valerion, el Terror Negro. De igual forma, encontramos el Ojo de los Dioses, un islote sagrado en donde hace miles de años vivían los niños del bosque. También está la Posada de la Encrucijada. De ahí se bifurcan caminos hacia los Cuatro Puntos Cardinales y dicho lugar es en donde varios personajes hacen paradas para descansar de sus largos viajes. Vamos ahora hacia las tierras del oeste, las cuales guardan maravillas inimaginables y grandes tesoros bajo tierra. Aquí, la actividad minera es bastante común con grandes depósitos de oro y plata, por lo que se le considera normalmente como la zona más rica de Poniente. En su geografía, encontramos montes escarpados, grandes laderas, costas recortadas de lagos azules y ríos cristalinos, así como campos y extensos valles. Este reino es gobernado por la Casa Lannister, los antagonistas de la serie, originarios de Roca Casterly, una antigua fortaleza que es en realidad un colosal peñón situado junto al Mar del Ocaso. En general, la zona está muy bien custodiada por otras fortalezas de casas vasallas o barreras naturales, sin embargo, la costa es altamente vulnerable. Sus sitios de interés son Lannisport, el Colmillo Dorado y Castamere. Avanzando hacia el sur, encontramos al siguiente reino, el Dominio, que es la región más fértil de Poniente, de donde provienen la mayoría de los alimentos para el resto de la población. Vaya, es literalmente la granja que sustenta el continente y posiblemente la zona más bella y poblada de todas. Aquí hay una gran extensión de campos, granjas, molinos, praderas florecientes, villas de mercados y aldeas verdosas, haciéndola una tierra de ensueño para vivir. Los Tyrell son la casa familiar principal y ellos gobiernan desde Alto Jardín, el más hermoso de los castillos, gracias a su agradable simetría con varias leguas a la redonda de huertos y campos de flores y rosas. En general, a toda esta zona se le considera el hogar de la caballería de Poniente, pues esta ocupación es admirada y reverenciada, organizándose más torneos que en otras regiones. Cabe señalar que uno de los mejores ejércitos los tiene la Casa Tarly, quienes viven en Colina Cuerno y son la familia de Sandwell Tarly. Otra cosa es que una de las ciudades principales del dominio es Antigua, conocida por ser la más vieja de Poniente, así como la cuna del conocimiento y la cultura. Dentro de la misma se encuentra la Ciudadela, lugar de formación de los maestres. Trasladándonos hacia el este, encontramos las Tierras de la Tormenta, localizadas al sur de Desembarco del Rey y limitando al oeste con el dominio, al sur con el Mar de Dorne y teniendo como costa la Bahía de los Naufragios. Esta zona, que es la más pequeña de todas, es el hogar de la Casa Baratheon, quienes gobiernan desde Bastión de Tormentas. Aquí, encontramos una región de montañas desiertas, costas pedregosas, bosques ásperos y selvas húmedas, en cuyas inmediaciones, cada que llega el otoño, se forman grandes tormentas que son ampliamente temidas por los navegantes. Como punto de interés alterno, encontramos la Isla de Tart, hogar de nuestra queridísima Brynn. También está el Refugio Estival, una antigua fortaleza de verano de la Casa Targaryen que en el pasado fue testigo de una terrible tragedia. Para terminar, nos vamos con el último reino y se trata de Dorne, una gran península situada en el extremo sur del continente. Este territorio, siendo el menos poblado, es inhóspito y extraño, pues sus costumbres y geografía difieren mucho del resto. Aquí encontramos grandes desiertos de arena roja y blanca, así como montañas imponentes que custodian los pasos. Señalemos a su vez que el calor de Dorne es sofocante. Hay castillos de adobe, comida picante, escorpiones por doquier y prácticamente un entorno muy similar al de los países de Medio Oriente. Dicha zona está gobernada por la familia Martell, quienes gestionan su dominio desde Lanza del Sol. Otro factor de interés radica en que Dorne fue el único de los Siete Reinos que no fue derrotado por completo durante la conquista de Aegon, pues el lema de los Martell, nunca doblegado, nunca roto, los ha hecho los más rebeldes y difíciles de aplastar, optando por las emboscadas rápidas para luego ocultarse, en lugar de emprender una batalla en campo abierto. Uno de los sitios de interés, aparte de Lanza del Sol, es sin dudas la Torre de la Alegría, mismo sitio que tuvo una gran relevancia en los acontecimientos de la saga. La naturaleza de su gente es independiente, de sangre caliente, son sexualmente abiertos y por lo general son vistos con desconfianza. En general, hay mucha historia detrás de cada uno de los reinos, pero lo que abordamos aquí es lo más básico que necesitas saber para adentrarte en el mundo de Game of Thrones. Antes de concluir, vayamos con algunas noticias sobre Game of Thrones, pues hace poco se dieron a conocer fotografías dentro de ese set en Titanic Studios que será Desembarco del Rey. Tenemos una vista externa con nieve falsa justo en una de las puertas principales de la ciudad y, como apreciamos, también han colocado una enorme pantalla verde que seguro servirá para hacer un montaje de caminantes blancos y espectros llegando a la capital. Acá apreciamos las dos torres de vigilancia desde donde se podría dar aviso de una invasión, y seguro todo este terreno se llenará de enemigos en los últimos capítulos. Por acá vemos uno de los accesos en forma de túnel que sirven como pasadizos para conectar diversos puntos de la ciudad. Notamos que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que siguen construyendo nuevas áreas y dándole los acabados necesarios al entorno para que todo luzca auténtico. La foto más reveladora es esta, pues aquí todavía aparecen los estandartes Lannister colgados en las columnas, lo que significa que Cersei seguirá en el trono casi hasta el final. De hecho, este exceso lleva directamente a la fortaleza roja, pues notamos la diferencia de color con los otros edificios. Este que vemos enfrente, justo encima de sus rejas, tiene el escudo del león. Estoy seguro que será una de las últimas líneas de defensa del reino. Por acá nos muestran un plano aéreo del sitio donde ya vemos reunidos a algunos miembros del casting y la producción, aunque por la distancia no se puede percibir quiénes son. Es indudable que las pruebas y ensayos ya han comenzado, pues estarán grabando ahí a finales de mayo y todo el mes de junio. Puedes darte cuenta que las dimensiones del set son enormes y abarcan una cuadra entera. Por otro lado, nos enteramos que las grabaciones regresarán a la bahía de Valentoy, misma que en el pasado ha representado a la playa y al puerto de Pyke en las Islas de Hierro. La zona actualmente está siendo celosamente custodiada y eso obviamente implica que veremos a personajes principales rondando por ahí. Supongo que esto se trata del famoso rescate de Yara y esa pelea final contra Euron Greyjoy. Como dato curioso, obtuvimos este video en Instagram donde se aprecia un bote llegando a las costas. Por lo general, los encargados de las tomas y de la seguridad realizan viajes de prueba para planear cómo se va a rodar dicha escena, aunque hay otros que dicen que esto es algo que veremos en la octava temporada. ¿Acaso se trata de Theon llegando con sus hombres de hierro? No lo sabemos. Hablando de otras cosas, Maisie Williams fue vista en Belfast y los rumores dicen que su doble de riesgo ha declarado que grabará por varios meses. Esto significaría que veríamos a Arya en Desembarco del Rey durante los episodios 5 y 6, pues son los que siguen en el itinerario. Otra cosa relacionada a lo anterior es que Rami Javari, el compositor de la banda sonora, estuvo respondiendo preguntas en Reddit acerca de Westworld, y una de ellas, pero sobre Juego de Tronos, fue que si qué otros dos temas le gustaría combinar aparte de aquel track de Two Swords, mismo que mezcló sonidos Stark con los de Rains of Castamere, cuando reforjaron la Espada Hielo. Rami indicó que sería interesante oír el tema de Arya junto al de los Lannister como en una especie de tiempo de venganza, por lo que muchos fans intuyen que será ella quien termine definitivamente con la vida de Cersei. Como dato adicional, les recuerdo que mañana martes visitaré la Ciudad de México, y la cita para los seguidores del canal será en el Café El Ocho, ubicado en la Colonia Condesa, al lado del Parque México. Ahí estaré llegando entre las 8 y media y 9 de la noche para platicar sobre la serie. La entrada no tiene costo, solamente cubrir el café o lo que vayas a consumir. Sé que es tarde y entre semana y muchos no podrán asistir, pero voy en un viaje exprés, por lo que espero ver ahí a los que pueda y compartir nuestra gran afición por la serie. Encuentra más detalles en mis redes sociales, te dejo el link en la descripción. Y de esta forma hemos terminado. Por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turan y nos vemos en otra emisión.